Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar spelling en la página 39. En esta parte tenemos escribiendo nuestras palabras. Don't forget that also in this part you have the number of the track that you are going to use. También no olviden que en esta parte pueden encontrar el número del track que deben utilizar. The audios you can search in the AMCO platform. Los audios los pueden encontrar en la plataforma de AMCO. So, here are the words from the lesson word number 3, ok, and we have to follow two steps. In the first step you are going to listen the audio number 11, but remember that the words are not necessary at the same order that here in the book, ok, So, you are going to listen at a different order. So, the first one word in your audio is PRIST, ok, PRIST. So, you are going to pronounce it and then you are going to write here in the first line, ok. And you are going to do the same with the rest of the words. When you finish to work this part, we are going to pass to the step number 2. Ok, vamos a empezar trabajando en el paso número 1. Estas son las palabras de nuestro vocabulario de la lección número 3. En el audio no van a escuchar las palabras en el mismo orden en las que están escritas acá. La primera palabra que van a escuchar es PRIST, ok. Esa palabra la repiten, luego la escriben en la primera línea que tenemos acá. Hacen lo mismo con el resto de las palabras. Esto ya lo hemos trabajado en el colegio, entonces ya saben cómo hacerlo. Ok, in the second step, the number 2, step number 2, you are going to turn your book upside down and you are going to listen again the track 11 and then you are going to write. But in this time, you are going to try to not see the words that you already write here or the words that are here. En el paso número 2, van a escuchar de nuevo el audio 11. Luego de escuchar, van a colocar las palabras conforme el orden de que lo vaya diciendo el audio. Pero en esta ocasión, van a tratar de no ver las palabras que escribieron acá o las palabras que ustedes ya tienen en el libro. This is for you can be better in your listening. Esto es para que puedas ser mejor en tu escucha, ok. Gracias. Gracias. Gracias.